No, no soy un rockstar No, no soy un rockstar Que no molesta No, no soy un nazi No, no soy un nazi No, no soy un nazi Nacional y popular Escapa las modas Escapa las modas Escapa las modas Mantente original No, no soy un rockstar No, no soy un rockstar No, no soy un rockstar Que no molesta No, no soy un nazi No, no soy un nazi No, no soy un nazi Nacional y popular Escapa las modas Escapa las modas Escapa las modas Escapa las modas T en el lander Resist T en el lander Resist T en el lander Mainstreet de mierda